Y esta va para toda mi raza de Colombo de Petro y el refugio guerrero Voy a quitarme el sombrero para relatar los hechos Les hablaré de un amigo que le dicen el muñeco Su nombre me lo reservo porque él merece respeto Un día salió de su rancho de Colombo de Petro y el refugio guerrero Con rumbo desconocido dicen que para el extranjero Y en tan poquitito tiempo se superó luego luego Hay gente que lo protege de México al extranjero Él radica en Colorado pero es nacido en Guerrero Saúl Flores el muñeco un gran amigo sincero Y el saludo para mi gran amigo Marcos Cortés Y no se agüite pariente El muñeco es poderoso aunque ustedes no lo crean A cada rato entra y sale controla varias fronteras Aquí adentro se pasea como si anduviera fuera Le gusta trabajar solo no necesita de un socio Hay gente que lo critica muchos dicen que es mafioso Lo que la gente no sabe que el muñeco es de negocios Hay gente que lo protege de México al extranjero Él radica en Colorado pero es nacido en Guerrero Saúl Flores el muñeco un gran amigo sincero Saúl Flores el muñeco un gran amigo En el sitio del mar La gente no sabe que el muñeco un gran amigo No sabe que el muñeco un gran amigo Escalo de México al extranjero El muñeco un gran amigo Se cuento y el muñeco un gran amigo Escalo de México al extranjero